Música Vamos a abrir el Whatsapp un rato Hoy día vamos a abrir el Whatsapp Así que si tienen memes O video memes Vamos a ver el video un rato Es como el gol que le hizo Maradona al niño parapléjico Y le celebra el puto en la cara Ay weón este es un videazo No, no, no Es la mega fase el perro Pero sapo conche tu madre te estoy diciendo hijo de perra No amigo Le pasó por todo el pico Ahí va la versión a gusto Te amo Cállate pelado culiao Hermano tengo que hacer esta wea con mi gato Unos momentos despues No soy culiao ahora que es No soy culiao No soy culiao No soy culiao Lo voy a matar el hijo de la merda Noo Oooo 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 Weo, weo me dijo what Uuuu, lo hizo cagar wea Weeen hermanito Nicolás ¿Dónde estamos amigo mío? ¿Cómo estás señor? Bien, compañero Oye, te quería contar mi historia gacha Que me... Cuentame Puta, hace poco me enteré de esto Un par de semanas atrás Que uno de mis amigos así Mi panita Entre comillas Puta anda con mi ex Con mi ex Que uno tiene así como La ex brígida que todo el mundo tiene Que jamás hay olvidado No Y uno de mis mejores amigos Se puso a andar con ella Ahora me enteré hace poquito Y creo que ellos todavía no saben Que yo sé, igual como que lo tienen oculto Y el loco no me ha dicho nada Esa andaba de hot, esa andaba Rondando, estaba esperando Encontrarla débil Te cagaron Pero Tampoco estoy así como para cagar Pero es como la noticia de enterarse Una wea así como que cagar igual un poco Así que Eso wean El buitre Si wean, el buitre Sus opiniones Es como, no sé, un amigo así como Como que el Jaime te hicieron una wea así O el Edgar, caché O ese nivel Una wea que uno nunca se espera Pero Pero ya está Nada que hacer Eso wean Ayuda Salvenme Me voy a matar Chucha Chucha Compañero Mira, hay opiniones divididas en el chat Algunos dicen Puta, es tu ex Ya fue Pero piensen que era la ex brígida Y era uno de sus mejores amigos ¿Qué pensáis? Que el weón siempre le gustó la mina Igual es cuático Igual es cuático Y si el weón Se hacía llamar tu amigo El weón claramente iba a saber Y yo creo que Él sabe Y por eso no te lo han dicho ni nada Que a ti te iba a molestar Pero lo hizo igual Nunca fue amigo Dicen en el chat Así que nada No, la mina Nada que hacer Si al final Te puede meter con quien quiera Pero es que el amigo El amigo sabía que este weón Le iba a doler Pum, mano No, está complicado Te debo una explicación Ese compañero Te debo una explicación Sí o sí Dejémoslo así Al final tampoco podía obligar a nadie A no estar con alguien Pero te debo una explicación Y tiene que ser buena Tiene que ser buena Al gulag Dicen Pum, weón ¿Qué dice en chat? ¿Cuál es su opinión? ¿Ese weón nunca fue amigo? O una segunda oportunidad Nunca fue amigo, ¿no? Uno ve uno en gulag Para arreglarlo todo Nunca fue amigo Dicen ¿Qué le pasa a esta señorita? Amiga Ay, no Qué pelotuda que sos Déjame decirte No Otra pelotuda más ¿Qué le pasa a esta señorita? ¿Qué le pasa a esta señorita? Tagli la punta De una de las dos dos Dita Y la gonfí Puedo utilizar una cannocia Yo estoy usando El tapo de un pennarello El Berlini Un ano, weón No, no, no Puta la wea, weón Bueno, sin querer queriendo acabamos de ver el tutorial de cómo crearse un ano, weón, con un guante látex ¿Le gustó? Oh, espera, 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 espera Creo Cabrón, no, weón, es que estos son los mejores edits de todos, weón Salió edit del chavo del ocho, con los hojos ¿Puedes saber qué demonios me ves? Digo, ¿se puede saber qué demonios me ves? Es muy buena esta mierda, weón No, es muy buena esta mierda, weón No, es muy buena esta, weón ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¿Estás viendo la vida? ¿Estás viendo la mirada? ¿Estás viendo la mirada? ¡Esto es Requiem! ¿Estás viendo lo que estás viendo? Pero... No, 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 no Gracias por ver el video.